Hoy, en la sartén de hierro fundido, haremos pizza ¡pum! Es deliciosa y la pueden preparar en menos de media hora. Miren esa maravilla hermosa. Empezaremos con las salchichas porque necesitamos que se unan a la pizza. Como un cuarto de kilo, un par de pedazos de salchicha italiana. Para mi salsa, necesito mi pasta de tomate deshidratado. La tengo en el refrigerador. Necesitaré un poco de ajo. Para la masa de la pizza, usaré un poco de harina de maíz en la sartén. Le daré una textura buena y crujiente. Traeré un poco de orégano para la salsa y una pequeña lata de tomates cortados y machacados. Una pizca de azúcar, de sal, la tengo aquí. Albahaca y la tendremos de este lado. Aceite de oliva. Entonces, ya tengo mi sartén de hierro fundido, listo y caliente. Hay que moderar la llama entre fuego medio y fuego alto. Pondremos un poco de harina de maíz y enrollaremos la masa hacia los lados. En esta sartén de hierro fundido, asaremos las salchichas. Después, cuando estén listas, la sartén seguirá caliente porque es hierro fundido. Agregaremos una ligera pasta de chile y miel. Pueden usar jariza, pueden usar de chile de calabria, lo que quieran usar como picante o una salsa picante. Y unas gotas de salsa picante de miel, para que estén arriba del queso y las carnes. Claro que sí. Muy bien. Primero tenemos que hacer la salchicha. Si viven en alguna comunidad donde tengan una buena tienda italiana o un restaurante italiano, o si donde viven hay supermercados de gran tamaño, podrán comprar salchichas italianas al por mayor. Hay personas que compran la cadena, así que tendrán que cortar la cubierta para poner la salchicha en la sartén. Para hacer esta pizza, con solo cuarto de kilo, ustedes podrán hacer una pizza de 30 centímetros. Si tienen a alguien, como yo tengo a mi esposo John, en su vida, una persona que adora el puerco, compren tres cadenas en vez de dos, porque se comerá una del sartén con sus dedos. Así es como pasará. Compren más salchichas. Un poco de aceite de oliva para comenzar a cocinar. Es desagradable verlo, pero pelamos la cubierta de nuestra salchicha. La ponemos en la sartén. Esta parte para John, no sé por qué, le parece incómoda por alguna razón. Le repugna verme sacar la salchicha de la cubierta. Se va y se sirve un vaso de whisky cuando hago esto. En Nueva York no tenemos que hacer esto, porque hay tiendas italianas cerca de nosotros. Y venden la salchicha a granel. Me alegro de que terminara. Bien. Lista la salchicha. Nos enjuagamos. Perfecto. Me seco las manos. Ahora para nuestra salsa de tomate. ¿Saben muchas pizzas clásicas napolitanas? Están hechas con salsa cruda. Es muy básico. Literalmente son tomates, sal, aceite de oliva y algo de albahaca. Punto. Esta será un poco más fresca. Le pondremos algo más. Claro, si encuentro el abrelatas. Aquí está. En realidad solo necesitan una taza de salsa. Si les queda un poco más. De salsa la pueden usar al día siguiente en un sándwich italiano. Le ponen un poco más de salsa. Ahora derriten el queso bajo la parrilla. Queso provolone. Usaremos una lata de medio litro de tomate. Cualquier tomate cortado o machacado, como sea. Yo prefiero los tomates italianos. Ah, me encanta la pasta de tomate en tubo. Claro. ¿Saben cuando se compraba en latas en el pasado? Lo tenías que transferir a bolsas de plástico. Se echaba a perder y lo mirabas y decías, ¿qué demonios es eso? Ahora vienen en tubo. Y no hay que guardarlo en bolsas. Pero es preferible apretarlo desde atrás como la pasta de dientes para que puedas usar toda la pasta de tomate. Prefiero la pasta de tomate deshidratado a la normal porque tiene más sabor y, no lo sé, tiene más contenido. Tiene personalidad. Un gran chorro de eso. Enrollen el tubo desde abajo. Un poco o mucho ajo. Tengo el horno en lo más alto posible. Y no hay que abrirlo, por favor. Lo revisé. Está cerca de los 300. Lo más que se pueda, amigos. Las buenas pizzerías en Nueva York que tienen hornos de leña ponen sus hornos cerca de los 500 o 600 grados. En casa, tienen que poner el horno lo más alto posible. Pongan mucho aceite de oliva. Sal. Una pizca de azúcar. Cerca de una cucharada de orégano. Y un poco de albahaca. Cuando la traigan de la tienda, la albahaca y el tomate no van al refrigerador. No les gusta el frío. Es una cámara de gas para un tomate fresco. Lo vuelve harinoso, granoso, y le quita todo el sabor que tenía. Ah, los tomates son deliciosos, ¿cierto? Cuando es temporada. No son justos con los tomates y durante todo el año los guardan ahí. Sáquenlos. Lo mismo para la albahaca. Se pondrá morada en el refrigerador. Yo guardo la mía como las flores recién cortadas. Corten el tallo, cambian el agua cada dos días y le ponen una gran bolsa plástica encima. Y será como un invernadero. Y prolongará la vida de su albahaca. Tomaré un ramito. Un tallo, debería decir. Y arrojaré unas cuantas hojas. Guardaremos el resto para decorar la imagen de nuestra pizza. Mezclen un poco. ¡Ah! Es vergonzoso cocinar en televisión si te peleas con los electrodomésticos. Mejor ni les digo. Lenta. Lenta. Se ve bien para mí.